Bienvenido a Walser Polar Masa aquí en Wyber Lake. Somos su agencia local de las ciudades gemelas y estamos aquí para atender todas sus necesidades de su vehículo. Aquí hay algunas cosas que debes saber de nosotros. Somos una agencia de un precio fijo, lo que significa esto que cada uno de nuestros vehículos está marcado con nuestro precio fijo y transparente para que vea exactamente cuánto cuesta nuestros vehículos antes de llegar. También somos una agencia de un solo punto de contacto, lo que significa que trabajará con la misma persona durante todo el proceso de su compra. Esto nos permite comprender mejor sus necesidades y brindarle la mejor experiencia posible. Finalmente, cuando compre con nosotros obtendrá la mejor garantía de los Estados Unidos, que le brinda la cobertura limitada del tren motriz por hasta ocho años y en mil millas. Visítenos en línea o visite nuestra agencia ubicada en Wyber Lake para ver nuestro inventario actual y encontrar su próximo vehículo. Que tenga buen día y gracias por vernos. Nos vemos.